Tiene la palabra a continuación Emanuele Rovina. Muchas gracias. Primero quisiera pedir disculpe para mi español, muy malo, pero creo que es importante también intentar, por lo menos intentar, detener un contacto directo, entonces vamos a ver cómo sale. Y segundo, quisiera agradecer y mucho la invitación por la red Waterlad, invitación muy agradecida y sobre todo agradecida es la oportunidad de interactuar con ustedes aquí y espero que esa charla va a ser el principio de un contacto más largo. Entonces, con mucha ilusión de seguir esta conversación con ustedes. Yo soy investigador en esta unidad de investigación, Public Service International Research Unit, en la Universidad de Greenwich, Inglaterra. Pero como el nombre sugiere, tenemos relaciones muy estrechas con la ISP Internacional de los Servicios Públicos. Trabajamos muy juntos y con la Internacional de los Servicios Públicos en la producción de informes de investigación y análisis de políticas y estrategias. Y quisiera compartir algunas reflexiones alrededor de los asocios públicos públicos y públicos comunitarios en el sector del agua con ustedes, sobre todo por lo que toca a asuntos de estrategia de los movimientos, entonces, movimientos no solo del movimiento sindical, sino también de los movimientos sociales. Estrategia enfociada sobre los asocios públicos públicos en el agua, alrededor de financiamiento, como pueden ver, establecimiento de alianzas entre actores variados y de capacitación. Y voy a compartir esas reflexiones a pesar de una experiencia concreta y directa que hemos tenido como PSI-RU, Comunidad de Investigación. Tenemos un convenio con la Comisión Europea para acompañar una iniciativa muy innovadora de la Comisión Europea para financiar a socios de fortalecimiento de la capacitación sin lucro en la región África, Caribe y Pacífico. Esa es una iniciativa muy innovadora porque es la primera vez que un donante muy importante como la Comisión Europea pone una suma de dinero bastante importante, 40 millones de euros, solo exclusivamente para financiar a socios de fortalecimiento de desarrollo de la capacitación en el sector de agua, exclusivamente en una región particular. Esto es claro que es algo de innovador y es algo que, porque es innovador, también tiene un desafío que tenemos que aprender mucho, ¿no? Voy a comentar más sobre eso, pero esto es solo para explicar un poquito por qué tengo esta diapositiva, que es una diapositiva que prácticamente dice que nosotros no representamos la Comisión Europea, que hablo solo representando mi opinión de investigador y nada más. Y, vale, están información de carácter natural y el resto pueden leerlo. Voy a comentar un poquito más sobre la iniciativa, pero creo que en general quisiera partir de asuntos muy generales sobre socios públicos públicos que hemos encontrado con nuestra investigación sobre los socios públicos públicos a nivel internacional. Lo desafío que encuentran muchas veces estos socios son que son socios que pueden fortalecer la capacitación a nivel local, pero no necesariamente fortalecen la gobernancia, el aspecto, la dimensión institucional, ¿no? Es el punto primero. El segundo es que muchas veces estos socios, no siempre, porque hay ejemplos muy buenos, de asocios que están estructurados con recursos bastante para lograr metas importantes, pero otras veces están fragmentados en tamaño y también como recursos, son recursos muy limitados. ¿Cómo es posible hacer frente a estos desafíos? Vale, primero falta ser muy realista y no estamos hablando de una nueva solución mágica, sino es algo que es una solución, una herramienta, entre otras. Es muy importante que para resolver asuntos institucionales de gobernancia haya una movilización de abajo. Es por eso que me refiero al campaña. Entonces, tener una movilización de la ciudadanía, de los movimientos, de los sindicatos también, para que no haya una expectativa pasiva que basta empujar el botón de los asocios público-público y todo va a pasar bien. Eso es algo que no va a pasar. El segundo es para ver que el problema de la falta de recursos puede ser resuelto, sobre todo enfoqueando, primero facilitando el encuentro de actores que pueden ayudarse recíprocamente, que pueden compartir con mutuo beneficio conocimientos. Segundo, de enfoquear recursos financieros para hacer que estos asocios puedan ser exitosos. Entonces, esta es la iniciativa de la Comisión Europea. Pueden ver que estamos hablando de asocios para el desarrollo de la capacitación. Se habla de asocios que no tienen objetivo de lucro. El lucro como objetivo está excluido, está prohibido. Pueden ser nor-sur, pero también sur-sur. Es muy importante. Entonces, ACP significa África, Caribe y Pacífico. Esa es la área beneficiaria. 40 millones en total y un máximo de un millón para cada asocio. Y vale, los asocios pueden llegar desde dos a cinco años. Es muy importante, otro aspecto innovador es el, abajo, la Comisión Europea encoraja, no obliga, pero encoraja el involucramiento activo de actores no estaduales, como por ejemplo, organizaciones no gobernativas, ONGs o sindicatos locales de países de África, Caribe o Pacífico. Eso es algo de interesante. Y como hemos acompañado este proceso y lo acompañamos todavía, porque hay varias fases, con la creación de un sitio internet, donde es posible que los que piden apoyo para fortalecimiento de la capacitación pueden encontrarse, o este encuentro es facilitado, con los que ofrecen sus conocimientos en apoyo. Eso es una de las herramientas. Segundo, intentando de ayudar a los que están interesados a entender las reglas y cómo pueden hacer propuestas. Y después vamos a ver, acompañando con un papel de, no sé si llamar monitoreo, pero vamos a coleccionar informes sobre las experiencias. Entonces, el sitio internet es, los invito a visitarlo. Ahora, África, Caribe, Pacífico. Cuando hablamos de América Latina, hay una conexión muy, muy débil, que es el Caribe. Pero yo creo que también hay asuntos que quizás puedan ser compartidos para una reflexión. Como académico yo creo que es muy, muy cuidado en una interrelación con los movimientos y con los sindicatos también de tener la arrogancia de tener todas las respuestas, ¿no? Como académico gringo, algo más. Entonces, yo creo que es muy importante de ser cuidados y sí, hacer preguntas, pero esperar que la respuesta de esa llegue desde los que están al frente de la lucha. Entonces, para cerrar, tres puntos para compartir unas reflexiones alrededor de la estrategia. Primero, sobre el financiamiento. Esa es una iniciativa innovadora de la Comisión Europea y la Comisión Europea ahora no tiene planes para reproducir lo mismo en otras regiones, como por ejemplo América Latina. Pero falta recordar que esa iniciativa ha sido el resultado de una presión, podemos decir, de advocacy, como se dice en español, no sé, y para empujar un esfuerzo de este tipo, un resultado de una presión desde la IACP con movimientos sociales, como por ejemplo Reclaiming Public Water, la red, y sobre todo Just National Institute, TNI, y CEO, Corporate Europe Observatory, y otros, que también están en la plataforma, como Red Vida. Entonces, ha sido un resultado importante, yo creo, y como ven, al punto dos, yo tengo alianzas, alianzas entre actores diferentes a nivel social. Yo creo que ese punto dos es transversal, ¿no?, a todo. Y se aplica al primero, financiamiento. Por ejemplo, la pregunta sería, ¿cuáles alianzas interactores entre sindicatos, movimientos sociales, académicos, otros, puedan, primero, identificar las oportunidades de financiación para los asocios públicos públicos en América Latina, para ver lo que falta, para ver lo que hay, para aprovechar de lo que hay primero, para ver lo que falta, y segundo, para promover que actores como la Unión Europea, la Comisión Europea, u otros, puedan, por ejemplo, seguir el ejemplo que se ha ido en África, que vive pacífico, para el caso de América Latina. Esta es la primera pregunta. Segunda es las alianzas entre interactores, sindicatos y movimientos y otros, que tiene que ser transversal a todo, ¿no? Estuve hablando antes de la importancia de esta movilización activa en el promover una gobernancia más abierta, mejor, a nivel local. Eso es importante. Entonces, ¿cuál tipo de alianzas? Es claro que no hay una pregunta, no hay una fórmula mágica, hay muchas preguntas para cada lugar, para cada contexto. Tercero, muy importante, estamos hablando de la capacitación para hacer capacitación y para desarrollar capacitación. Hemos observado nosotros que no falta escribir un informe del PSIRU y poner una ponencia en PowerPoint para que los actores sociales puedan ser en la posición de tomar acciones concretas, hablar con alcaldes o gerentes de las empresas para avanzar una propuesta concreta y eso. Entonces, es importante recordar eso, que falta hacer todo un trabajo de preparación, porque cuando hay una oportunidad como esa de la iniciativa de la Comisión Europea, se puedan, diferentes actores en diferentes situaciones puedan tomar acciones concretas. Y algo más, y cierro con eso, y entonces, de nuevo estoy hablando de alianzas, es muy importante de empezar a pensar a esta capacitación para desarrollar capacitación, no sólo como un ejercicio aislado, a repetir con diferentes actores aislados, falta que ellos sean también acostumbrados a relacionarse a ellos mismos. Entonces, falta que hay también una capacitación a hacer un trabajo de equipo y esto se hace no después de que hay una oportunidad concreta, eso se hace antes, cuando se hace la capacitación, desde mi punto de vista, cuando se hace la capacitación, la preparación, es muy bueno de identificar posibles aliados y de empezar a trabajar juntos, porque eso permite de estar listos a tener un alcance participativo e interactual. Y entonces, con todas estas preguntas, muchas gracias por su atención. ¡Gracias!